Hola Rosa, ¿cómo están? Este es el Niwa y este es un video más para hablar con el Pad Esta vez con un deck de Wailord Wailord como tal Una carta bastante Bastante poderosa Muy muy buena Y creo que es una carta económica Que están tomando gran relevancia ahorita Más que nada porque es muy sencillo Es una ballena O sea, es un Pokémon de una etapa Y a pesar de que su ataque cuesta demasiados recursos Actualmente en el meta hay mil maneras de poder cargarlo en un solo turno Y realmente la baraja en la que nos hemos enfocado es bastante económica Primero que nada, Wailord 200 puntos de vida Eso es demasiado para un Pokémon normal O sea, para una carta normal de primera fase Tiene una habilidad de tamaño gigante Los ataques hacen 30 puntos menos de daño a este Pokémon O sea, para así decirlo Tiene 230 puntos de vida Para así decirlo, base Y su ataque ola especial requiere 3 energías de agua Y una incolora de 120 puntos de daño Muy buenos Pero si tienes alguna energía especial unida a este Pokémon Hace 120 puntos de daño O sea, ahí es donde entran Tenemos dos energías especiales La energía lavado Que evita todos los efectos de los Pokémon rivales Eso es bueno O efectos secundarios de los ataques Y la guardia V Que pues recibe 30 puntos Menos de los Pokémon rivales Que podemos tener 260 puntos de vida Si luchamos con los Pokémon V Como aumentamos más la vida Con el casco y a la picholla y a la cabeza Otros 30 puntos más Solo a Pokémon V Sino también a GX O sea, esto Esto es demasiado O sea, ya tenemos Casi tiene 300 puntos de vida Tiene 290 contra Pokémon V 260 contra 260 contra los GX Y para aumentar más la vida El lago agudeza Si tenemos alguna carta de energía de agua O de lucha Nosotros somos tanto Mastros como el rival Reciben 20 puntos menos de daño O sea Vamos a llegar a dar 310 puntos de vida Contra Pokémon a su vez O 380 No, digo 280 X Esto es demasiado Es un cambio gigantesco Enorme, enorme Y bueno Como ya se lo imaginan Estamos en un engine bastante básico CrossMod CrossMod puedes unir Energías de agua de la mano A los Pokémon de la banca De todas las que tú quieras Durante tu turno Eso es muy bueno También tenemos a Gardevoir Radiante Que puedes reducir el daño De 20 puntos más De ataques de Pokémon Sub Esto ya nos da casi 350 puntos de vida A un Wailord Eso es increíble Snorlax con Gordo Mice Para poder robar cartes en los turnos Ya que es muy importante Setearte desde el primer momento Es esencial Tenemos a Cathy Que nos sirve Esa es esa Que nos sirve para Una vez que nos hagan KO a un Wailord Muy difícil Podemos regresar de energía De agua O incluso los mismos Wailords A la baraja Porque tendremos pocas energías O sea Tenemos como para cargar A dos Wailords Únicamente Y O sea Es Muy contado Podemos atacar con dos Wailords Constantemente Y si nos matan Tenemos las cañas O la O a Cathy Para regresar las cartas A la baraja Pero aún así Están como que muy Muy contadas Hay que tener cuidado Porque Para los Wailords Pero fuera de eso Es un tanque muy muy gordo La baraja se explica Por sí sola Y ahí tenemos partida Van a ver Que Nos vamos de chorizo Entonces me sorprendí De que Wailord Podría ser una idea Tan bestial Y pudiera soportar Tanto castigo En pocos turnos Bueno Lo dejamos con las partidas Mamá me duele Mi jefe le dio like A la historia De De Maywasowski No manches Güey De De primeras ¿Por qué tienes agregado A tu mamá Güey? Mi maestro Güey Mi jefe Ah tu jefe Tu jefe Yo escuché jefa O mi jefe Chica macho Tu jefe Tu jefe También da cringe ¿Cómo que tan cringe Güey? Sí o sea Tu jefe También está Medio de loco Güey Pues Pues mira Me aguanta No sé cuántas horas Al día Bueno Me aguanta Cerca de De 20 24 horas A la semana Así que Muy sano Bueno creo que esté ¿Muy cuerdota? Qué padre Debo usar su pinche Casa del Terror Qué padre Debo usar su pinche Casa del Terror Qué padre Jugué contra Gengar y Mimikyu De relevos Porque Muchos de mis Pokémons Son de Son de eso De pinche objeto Objetos Güey Qué chingados Hago Idiota Si no más Hace voz Orders Ya se la peló Literalmente sí Si no más Hace voz Orders Ya se la peló Bueno el marrano Hizo su función La verdad Función el gordo De hecho sí Hizo su función Bien Vete va Voy a poner Todo esto La fosmota Peono El cubo Tenemos dos Vamos esto Ay qué idiota Amigo la puta que te parió Espérate no Vamos cancelo Cómo le doy Cerrar Le voy a poner Al render Vamos a Hacer esto Cómo borro System 32 Sí güey Esto La energía Aquí Voy a tener Que usar Sí Roxy Bueno está bien Ocupo que más Ocupa que más Repetos Porque la neta No quería No quiero darle Poltergeist O sea no quiero que Tenga el pinche Poltergeist Esta mamada El poltergeist Esto Traemos Ya lo maté Ya Imagínate Güey Eh güey Se cerró El stream ¿Cómo que se cerró? Ah ¿Todo? ¿De qué modo? Sí güey Ya no está ¿Se puede ver? Ya Yo sigo grabando Pues chécale güey Porque se Porque se cerró De la nada El stream No Pues yo sí Sigo grabando ¿Qué me sale? Ah bueno Pues sí Se cerró De la nada Bueno ahora sí Arrítmese la Me la dejó Más papa güey Te la dejó Más fácil güey Yo sí Me la dejó Más fácil Pues Lo que te salga En top deck Agarras Wailord Pones Wailord Y luego Profes O sea Lo que me salga No importa lo que salga Voy a usar esto Wailord Evoluciono Y me sale una energía De agua Se la pongo Y si no Pues tiro esta mamada Y ya Y ya lo tiras Digo Le hago nomás Dos cuarenta No lo mato Es un chingadazo Pero te lo tiras No No pero pues aguanto Aguanto un chingo De putas Y si A ver switch Ok si eso Esos que no tiene nada Es que no tiene Ni maíz palomero Ahí está Energía de agua Es lo mejor Ahí está Hecho Ahora sí tira 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 Wailord Wailord Imagínate Imagínate Que te salgan Energías Güey ¿No? Güey ¿No? Ok Hacemos esto No me evita Pokémon UV Así que no me sirve Así que Podría tirar Este voy a hacer Daimus ¿Es parecido o no? No No es Fundamental No es No sé Si los Mock Ok Ok creo que puedo Prescindir de esto A ver Y En dicho efecto Vamos a traernos Un vigoroso Afrosmota Por si te matan a una Ya tienes otra Sí Literalmente Ni hacía Rim Hacía Rim Che La Riata No no es cierto La Ricañonga Literalmente O sea lo único Que puede subir Para hacer tanque Es Mock Es el Mocos Güey El Mocotes Y ni tanto Porque pues Me va a hacer tanque Un turno Ya Ya güey No Tuve nada Que hacer Lunala Va a quitar La pincho ya La pincho ya En la jeta Güey Pero eso que Tengo como Otras dos ahí Así que no importa Jeta con la roca Capaz si me sale algo Bueno Ah bueno Pues ya hizo él Con su roxy Ajá es que Debe decir No quise usarla Porque está en top deck Pero no Ya lo uso Ya De hecho me la dejó La dejó bien Tengo otra Big word La digo Bueno no La big word No importa Ya Yo creo que puedo usar Una cara No puedo Es que puedo usar Investigación Ah yo creo que Investigación Ya para reciclar Puede ser Si Si porque No manches Mi hermana Trae un pedón Como Si güey No manches Como que un pedón No escuchas güey No Ah no se oye No Está bien Repa en su caso Si este De que yo estoy aquí En la parte del De arriba de la cocina Güey Sacas Ajá Y mi hermana está hasta el bar Y se escucha el pinche Ponches Ponches No me salió la pinche Olla en la cabeza No te salió la pinche Olla en la jeta Güey Pero pues No importa Me sale esto Vamos a tirar Chile no Quiero tirar nada Pues no tires nada Güey Ya dale Me pego Hago los 40 Pues no tires nada Ya ganaste La caña Si me sirve Ahí te da cuenta Ya tengo Quedan 150 Ok ya me pueden Me quedan 150 Pero pues De que tiene cargado Al moc Bueno si tiene cargado Moc Ah si si lo tiene Pero A las muy necesarias Pues ya que te mate A ese güey Subes al otro Cargas a otro Y ya güey Si Digo Literalmente Nomás me ha matado A uno Y fue el gordo Y fue el gordo Mice güey No mames Hizo muy buen trabajo Ese gordomais Güey La neta La verdad Si Me trajo muy buenas cartas En muy pocos segundos Eh ¿Qué quitó? Ah Ponme más contadores De daño Si es cierto Yo evito efectos Evitas efectos Güey Pobrecito Ay Qué pendejada Ay no puede ser Estoy completamente Estoy completamente Verga No Supe qué decir Vale Nada de ser Ay Se me olvidó Si es cierto Pues es la La lavado Güey Evita ¿Qué hace? Evita efectos De los ataques Efectos Güey O sea Te puede hacer daño Güey Pero no te puede Si me puede Golpear Pero Pobrecito Güey El error Usó la GX Güey Se la tanqueó Güey Imagínate Ahorita está llorando Güey Por eso no está tirando Güey Ahorita está llorando Por eso no tiró Por eso no está tirando Por eso hizo eso Güey Ahorita está llorando Güey Demasiado fuerte O sea Ya su Último ataque O sea su único ataque Que puede usar ahorita Me hace nomás 60 Güey No te va a pegar nada ¿Por qué haces eso güey? O sea Lo hizo para poder Para poder moverlo ¿Sabes? O sea Ahorita se la vas a rimar Como quiera güey Ajá O sea Le curó 120 puntos Pero la neta Pues ahorita O sea Va a hacer eso Así no te mata güey Qué pedo Y aún así No me va a matar güey Porque voy a hacer esto Bueno carga otro Carga otro güey Nada más por los memes Carga otro Ahí está Apenas me mató uno Uno güey Imagínate Carga otro Carga otro La neta La serena Ni la voy a usar Tiene cara de Tiene cara de Chang La tremenda Taromara Cubo espacioso De hecho Podrías dejarlo Ah No olvídalo Ah Que ya está cargado Ya Sí porque si me lo Si me lo Si me lo cambia Ya está cargado Si me lo mata Este ya está listo O sea ya estás bien Protegidillo güey Sí porque literalmente Me queda un premio Y estos dos Este se mata De uno Y este también El único que El único que puede tanquear Es este Ya está Y literalmente Lo dejé a 260 O sea lo dejé a 10 Y no la tanqueo güey Que den mucho Que digamos güey O tiene algo Que le da más vira A ver Ah si Le da 300 Le da más puntos Pero aún así Le quedan 40 Sabes O sea Le haces 200 Tú O sea De daño güey O sea Es que le hago Una cantidad Pero bestial De daño Se la rimaste Sira Y está en top deck O sea O tiene que tener Algo muy bueno En esa última carta Que tiene ahí O pueda reatar Algo muy bueno Como que Este La pones Y ganas la partida güey Nada más así Sí o sea A la R Es bueno Que ya ganaste Güey Sí Gracias por tu atención A la A la 500 A la chingada Una pinche ballena Verga le puse Bueno empecé Con la marrana Squad Y es No Eh Está bien Sí Sí Ponte bien Porca Bien marrana Mice Ah mira Es no Digo Frostmoth Eso es genial De hecho sí Tengo un Wailmer Tengo un Frostmota Tengo el Q O sea Tengo Tengo Para Nada más te falta La pinche olla En la cabeza güey Pero nada más Para eso está esta Ah sí cierto güey La nakara La pinche olla En la cabeza Qué chingado Está jugando Este güey Está jugando Sneezer Pero tiene algo Golpe brusco Qué chingado Tiene golpe Brusco Eh Slowking Pues Pues es que Puede ser una variante De slowking Pero Tengar Gengar Está un poco raro No lo veo muy viable No sé Capaz Si me cae el hocico Eh Que Quimón Envenename La neta Me vale Me vale Riata Con mayor Resonable Arpito Ahorita Ah, dónde está la parca Y vamos a jugarlo con ¿La voy en la jeta o qué? Es que puede ser eso O puede ser una red levante para quitar de gordo Pues sí Mejor Espérate, es que No, todavía no Tiene escubo Tiene escubo espacioso No, 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 pero no me sirve Porque Ahí te va Lo que sucede es que Mira, voy a traer la red Más no la voy a usar todavía Ok, te va Para que este güey haga más daño Ocupo Huevo Una energía especial La Vigard No, la que sea O sea, lavado especial La que sea Pero ocupo A huevo tenerlo Una energía especial unida Madres Y como todavía no me sale nada Voy a usar Gordo Mice Turno Voy a Bajar al render Voy a descartar No, voy a Voy a usar esta madre Voy a quitar la mano Que voy a traer a Beatles Que ocupo Si, una energía Con una energía especial Que me salga Este güey De valió madre Y este güey De un chingazo Mal de madre Porque está en top deck Igual que yo Bueno, es que yo no estoy Tanto en top deck Solamente Te estoy haciendo De pedo Ah, que chingón Está mi vieja No tengo No mames Güey O sea Es de Pokémon Nah No sirve Y la neta Vamos a Puedo matizar Ahí está Ya En este turno Si no sacan nada Ya el boy Puedo empezar a matar Por su rugido Va a Darle una energía Puñetotas A Vengar Te va a hacer daño Ok Se hizo mucho daño Ya no importa O Nessa Voy a quitar A Bidoof O a Nessa Esa yo creo No, no Esto Luego Otra Wailord Pongo Wailord Puso La danza Le pongo Su tercera energía Para que pueda pegar Ahorita Puso la red Quito Pongo la puerca Pego O bueno Pongo otra gorda Pongo Y Pego Los 40 Putazo Güey Pero si pone A su Gengar Me va Me va A querer Atacar Pero tengo Ok Es que Es un tanque Si nomás Me puedo atacar Con el último Ataque Fear and panic No Fear and panic No creo que Lo vaya a usar Para ahorita Si le conviene Pues no tiene Está en top deck Y no me puede matar Güey Créeme O sea Soy un tanque Pues güey Es un tanque Güey Pues es un tanque De one price Por eso Es un tanque Este güey O sea Y le hago Dos Y le hago Dos veinte O sea Por cada golpe Por cada vez que le pegue Le hago dos veinte Punto ahorita Te va a meter Ah no Ya no te va a meter No Ya le ganaste One by one Sí o sea Este se va a andar pegando Le Va Va Se va a hacer daño Le va a caer Mi pinche Güey O sea Me va a matar Pero por nada Güey Va a traer otro Güey Voy a ponerle Una de estas Oye Ahí te va Puedes usar la Puedes usar la Cathy güey Incluso para las energías Es que Es que Bueno En tu mano La pongo Hago esto O sí ¿No? O le mato O le mato Una vez al Gengar No Gengar Mejor Venga Ya la chingada Ya Ya vamos Lo que sigue Bien jugado Pues sí No pasa nada Ya lo que sigue La partida que sigue Güey Si acaso Te la va a intentar Arrimar Pero no Obviamente no Güey No puede Por eso dije Te la va a intentar Güey ¿Qué tal? ¿Cómo lo vieron? Yo creo que Hablo por sí solo O sea Wailord es Impresionantemente Una carta que Requiere de uno Que otro partidario Para poder funcionar No son Esenciales Como tal Sino Son más para Reciclar recursos Pero creo que Es Se notó Luego Luego Todo esto Que literalmente Güey Pudo resistir Así Demasiados Golpes En muy pocos turnos Pudo aguantar GX Sin un problema Y los GX Son muy 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 difíciles De lidiar Porque tienen Mecánicas un poco Extrañas No todos Pero sí Muchos tienen Mecánicas muy buenas Que pueden En serios Aprietos Y aún así Wailord pudo lidiar Con ellos También pudo lidiar Contra ataques De pokémons VMAX En su forma Más fuerte Y aún así Los pudo tanquear Sin ningún problema La Wailord es Un tanquesote Es una bestialidad Esta cosa La única manera De poderlo Frenar Por así decirlo Es usando cartas Que te quitan Energías Eso sí Es como que Güey No hagas eso Porque tengo Energías limitadas Tengo recursos Limitados Para poder recuperarlas Y desperdiciar Las personas Que van a ir quitando Esos recursos Es como que Güey No Eso me jode La estrategia Pero O sea De que sirve Sirve Razmot Obviamente También es La base El pilar De este tipo De Ya que sin ella Tenemos que Cargarlo manualmente Y eso no se va a poder Y O sea Es demasiado Son muy buenas Las cartas Yo creo Es una Decente Muy No puede ser Que competitiva Pero bastante Con bastante Potencial Pues Y yo creo Que es Barata Entonces Los invito A probarla Realmente no me costó Y Pueden Consíganla Van a divertir Le van a sacar Unos pedotes A todos los rivales Por tanta vida Que tiene Esta vallenota Realmente Impresionante Bueno Esto por este video Nos anima Y nos vemos Adiós Adiós